Como nado sincronizado, los panistas se lanzan contra Andrea Chávez Treviño, esta joven diputada morenista, a quien a su corta edad, muchos le ven futuro para que, bajo su conducto, la cuarta transformación llegue a Chihuahua. Desde oficinas de enlace fantasma, hasta jirafas, viajes en avión privados, camionetas blindadas de superlujo, panistas le buscan de todo con tal de manchar la imagen de Chávez Treviño. Daniela Álvarez, la diputada federal por Acción Nacional, exigió a la legisladora por Morena decline de recibir recursos que no está utilizando adecuadamente. La diputada federal por el PAN, Daniela Álvarez, denunció públicamente esta mañana la oficina de enlace fantasma de su similar por el Morena Andrea Chávez Treviño. Álvarez visitó esta mañana la oficina localizada en la calle Adolfo de la Huerta 742, esquina con Avenida de la Raza, donde supuestamente opera la oficina de Chávez Treviño. Nos dan una dirección a dos cuadras de aquí, no hay indicios de que sea oficina de enlace, lo único que vemos son lonas de uno de los aspirantes de la campaña que la señorita coordina, dijo Álvarez. Por otra parte, Lili Telles también hace lo propio, se mete con Andrea Chávez Treviño, como ahora ya no tiene nada que hacer, sus aspiraciones presidenciales se fueron por el inodoro, ahora utiliza su tiempo para atacar a sus contrarios. Lili Telles compartió este pedazo de video el pasado 30 de junio de 2023, aunque posteriormente indicó que este video se trataba de hace ya algunos meses. En Chihuahua, mientras la gobernadora trabaja, Andrea Chávez Treviño goza de privilegios con cargo al erario ya es hora de que se responsabilice de sus excesos. Este es el video que compartió Lili Telles. Describió también Lili Telles cuando le dije hola, se le borró la sonrisa y solo atinó a proferir una grosería. Vean ustedes, queridos amigos, hasta dónde han caído estos sucios conservadores, estos sucios paniaguados, Adán Augusto regaló la jirafa Benito a Andrea Chávez. Según la revista digital La Política Online, la historia de desencuentros entre el exsecretario Adán Augusto López y el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas es larga y conocida. Algunos de sus episodios destacan por los ataques viscerales entre ambos, lo cual pareció disminuir con la renuncia del tabasqueño a la secretaría de gobernación. Fundamentalmente Adán Augusto siempre ha sido muy crítico del relacionamiento de Jesús Ramírez con la prensa y lo ha señalado por dejar al gobierno en posiciones muy incómodas. Una tensión que no terminó con la salida de Adán Augusto de Bucareli. Con miras a la elección interna de Morena, Ramírez Cuevas dio un nuevo golpe a López Hernández luego de la mofa que hizo el tabasqueño de los apoyos públicos de gobernadores de la 4T a Claudia Sheinbaum porque hasta pena me hubiera dado sacar ese número. ¿Cuántos publicaron? 7. Fuego amigo, pues, de acuerdo con versiones de operadores en Palacio, el vocero del presidente estaría detrás del escándalo contra la diputada federal Andrea Chávez a quien bots de la oposición balconearon con fotografías de sus padres transportados en aviones exclusivos de la Sedena. Este escándalo ha pegado de lleno en el comando electoral del ex gobernador de Tabasco y hay fuertes señalamientos al papel de Chávez que insiste en doblar la apuesta, no explica los supuestos viajes de sus familiares y da a entender que todo es un montaje de Photoshop. Según susurra Ramírez, todavía titular de Segop, Adán Augusto gestionó el traslado de una jirafa al parque central de Ciudad Juárez que estaba en un zoológico en Villahermosa luego de la muerte de otro animal de la misma especie llamado Modesto. Lo anterior a petición de Andrea Chávez, un regalo de López Hernández a una de sus voceras más conocidas en la campaña a la presidencia y una influencer de la 4T con gran alcance y más importante, quien desplazó a los operadores de Ramírez Cuevas en la Secretaría de Comunicación de Morena. La jirafa fue bautizada por la gobernadora Maru Campos como Benito. Ahora, en medio de la polémica y la indignación de los juarenses por las condiciones de vida de Benito, las mismas que provocaron la muerte de Modesto, Chávez se ha deslindado del animal y endilga el estado de salud de la jirafa al gobierno de Chihuahua, al que aspira a ser titular algún día, pese a que la panista Maru Campos siga preguntando en público, ¿y quién es Andrea Chávez? Este primero de julio de 2023, Princesa Fifiona volvió a compartir este video de Lili Tellez indicando que este video se trataba de una filtración. Lili Tellez dijo presente, no se filtró, yo lo publiqué abiertamente en todas mis redes para evidenciar las mentiras de Andrea Chávez Treviño. Grabé ese video hace unos meses, son burdos estos de Morena en el uso y abuso de privilegios con cargo al erario, saludos cordiales estimada Fifiona. Ante esta oleada, ante esta guerra sucia, ante este nado sincronizado de golpeteo contra la joven diputada morenista Andrea Chávez Treviño, de una vez por todas aclaró, aclaró toda esta situación, le envió un mensaje a todos esos golpeadores y dejó en claro quién es Andrea Chávez Treviño y qué planes tiene ella para 2027. Que si tengo una jirafa, un avión privado, una suburban blindada y hasta mante poderoso, vamos a ver, ¿será normal que durante toda una semana medios conservadores, políticos panistas y cuentas falsas en redes sociales se hayan dedicado, con tanta misoginia y con tanto odio, a insultarme y difamarme a mí y a toda mi familia? ¿A una joven juarense de 26 años sin apellido ni padrino político y cuya trayectoria legislativa ha sido aplaudida incluso por el presidente López Obrador? ¿Sería acaso yo la diputada más malvada de la historia, como dicen los panistas? La verdad es que no. Y hoy les quiero contar un secreto. La gobernadora panista de Chihuahua está muy asustada porque su popularidad está por los suelos y con razón. Su doartismo, sus ausencias, sus corruptelas, el fracaso de su plataforma sentinela, el replaqueo, el endeudamiento, el tarifazo en el transporte público la han hecho caer aún más en las encuestas. Bueno, ya hasta se bajó de la contienda presidencial y en vez de hacerse responsable me ataca a mí en Latinus y en otros medios como si yo fuera la gobernadora. Me inventa viajes en aviones militares como si tuviera yo la culpa de que ella se la pase entre Madrid, Miami y París con aviones privados de ciertos proveedores de gobierno pagados con tu dinero. Me inventa que me regalaron a mí la jirafa que ella tramitó, encerró y que no pudo cuidar. Cuando fui yo la que denunció públicamente las condiciones horribles en las que tienen a ese hermoso animalito que no debería estar allí. Bueno, tanto le incomoda a la gobernadora que andan intentando cambiar la constitución local para que a fuerza el próximo gobernador tenga que ser hombre. Hace bien la señora gobernadora en estar nerviosa porque, como dicen todas las encuestas, pronto la cuarta transformación llegará a Chihuahua y con ella, quién sabe, quizás hasta alguien que no le caiga bien. Ahí está queridos amigos este mensajito que le mandó Andrea Chávez Treviño a la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. En este mensaje que le escuchamos a Chávez Treviño, se ve que tiene muchísimas ganas de competir y ser la sucesora de la actual gobernadora panista de dicha entidad. Veamos rápidamente qué le dijeron los usuarios respecto a este video. ¡Oh Diosa! ¡Ay Andrea! La gobernadora de Chihuahua es una delincuente, pero tú sabes que muchas cosas no son mentira. Solo cuídate de Adán cuando ya no le sirvas. Espero que tú ya tengas una carrera con excelentes bases y ya no permitas que se te peguen más chinches y sabes de quién hablo. Samuel, 26 años y con tanto éxito, pues ¿cómo le haces? Pasa la receta. Grecia Benavides, te quiero y admiro mucho. Andrea Chávez, y yo a ti te quiero y admiro más. Mercurio, saca la jirafa para dar el rol en reforma querida. Andrea Chávez, jajajajaja. Melisa Cornejo, entonces no hay nave espacial. Chale, a deshacer maletas. El novio de Andrea Chávez, Abraham Mendieta, te fallamos. Amir Ibrahim, chale y yo que pensé que nos darías un raite a la luna con esa nave espacial. Diego del Bosque, te tienen miedo, los tienes muy nerviosos, te queremos Andrea. Troquero político, Andrea Chávez para gobernadora. Sergio Ruiz, Andrea con todo respeto deja el histrionismo, es una muy mala estrategia, estás generando contenido que es muy fácil de voltear en tu contra. Juncal Solano, todo mi apoyo y sororidad. Estimada Andrea, un fuerte abrazo, sabes que aquí tienes un espacio con las puertas abiertas para hacer eco. El Chairo Lastra, eres una chingona Andy, con un gran futuro en la polaca. Me encanta que los empieces a incomodar. Eso significa que estás haciendo bien las cosas. Juan José Dávalos, lo que seguro tienes es un gran número de amistades genuinas a las que tu franqueza, amor, honestidad, preparación, valentía e inteligencia nos ha tocado en el corazón. Con todo, el camino no es ni será fácil, pero tienes razones de sobra para no claudicar. Misael Carvajal deja que los perros ladren, señal es que van avanzando. Y la historia se repite, viva la 4T, viva el único que puede continuarla tal cual es. Nemesio Delgado urge que llegue la 4T a Chihuahua y qué lujo sería tener a la hoy diputada Andrea Chávez de gobernadora. Con los ojos cerrados, voy y voto por ella. Todo mi apoyo para mi paisa. Yo la destapé para gober varios tweets atrás. Voy a presumir. Y así, queridos amigos, ciertamente los bots de la ultraderecha, los bots panistas, están haciendo bien su chamba. Varias imágenes como la que ven en pantalla, están circulando, están circulando por la red social de Twitter, al igual que varios mensajes donde le tiran fuertemente a Andrea Chávez Treviño. La realidad es que Andrea Chávez, de seguir así, de seguir dando resultados, puede ser la mujer que lleve el gobierno de la cuarta transformación al maravilloso estado de Chihuahua gobernado en esta ocasión, en este sexenio, por el gobierno panista de Maru Campos, quien según encuesta realizada por Consulta Mitowski, ubican a Maru Campos en el lugar número 10 de aceptación de gobernadores. Pues así la situación, queridos amigos. Hasta ahí dejamos este video. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete a este canal y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.